Estas son las acciones más relevantes que debes de conocer de la policía de Zapopan. Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto por su presunta responsabilidad en el robo con violencia a una camioneta en la colonia Arboledas. Los hechos ocurrieron cuando elementos que circulaban sobre la carretera a Nogales avistaron una camioneta Honda CR-B modelo 2015 en color gris que había sido robada en el cruce de las calles Isaac Newton y Andrómeda en la colonia Arboledas, por lo que de inmediato inició su persecución. Fue en el cruce de la carretera a Nogales en dirección del poblado de la venta del astillero en donde los uniformados lograron interceptar el vehículo, así como la puesta en custodia de un masculino de 23 años de edad. Policías de Zapopan detienen a sujeto armado en la colonia Chapalita Sur. Los hechos ocurrieron cuando elementos que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Tisop y Tonayan avistaron a un masculino que al percatarse de la presencia de la unidad intentó darse a la huida, por lo que fue interceptado. A su registro precautorio correspondiente le fue localizada un arma de fuego tipo escuadra al parecer calibre .380 con varios cartuchos útiles, por lo que el sujeto y el arma fueron asegurados. Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto y la recuperación de un vehículo con reporte de robo en calles de la colonia Valle de los Molinos. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre las calles Valle de Zapopan y Valle de los Molinos avistaron una camioneta Nissan King Cap, modelo 1997 en color gris, la cual era tripulada por un masculino, mismo que al percatarse de la presencia de la unidad aceleró su marcha, por lo que fue interceptado metros más adelante. A la verificación de la placa de circulación, se pudo saber que la camioneta contaba con reporte de robo vigente. Tras su registro precautorio correspondiente, al sujeto le fueron localizadas tres llaves de fabricación casera tipo chorlas. Elementos del escuadrón aerotáctico Halcón realizaron el traslado aeromédico de una pequeña de aproximadamente seis meses de edad a bordo de la nave Eurocopter H-125 de la policía de Zapopan, en coordinación con Samujalisco, para su atención médica. Alrededor de las 18 horas del pasado jueves, la aeronave despegó del helipuerto de la comisaría de Zapopan, con destino al municipio de Puerto Vallarta, donde recogieron a la pequeña que presentaba una probable neuroinfección, para ser trasladada de manera inmediata al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde ya era esperada por el equipo médico. Una adolescente de 16 años de edad que desde el pasado 30 de junio había sido reportada como desaparecida en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, fue localizada este jueves por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en coordinación con el Departamento de Localización de Personas de la Comisaría de Zapopan, en buen estado de salud, en una finca ubicada en las inmediaciones del municipio de Zapopan. Trabajos de inteligencia de la dirección de búsqueda, en coordinación con el Departamento de Localización de Personas de la Comisaría de Zapopan, y en apoyo a la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas, permitieron dar con el paradero de la adolescente, quien aseguró no fue víctima de ningún delito o daño a su persona. Una vez localizada, y después de corroborar que se trata de la menor que había sido reportada como desaparecida en la Fiscalía de Zacatecas, personal de la Comisión de Búsquedas de Jalisco se puso en contacto con sus familiares para notificarles que ya había sido localizada. A la menor se le practicó una revisión médica para descartar alguna lesión y corroborar que su estado de salud es estable. Una vez que se cumplieron todos los protocolos de seguridad, fue entregada su progenitora. Un sujeto de nacionalidad sudamericana fue detenido por la portación de un arma de fuego y se investiga su presunta responsabilidad en el robo con violencia de una persona. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados fueron alertados por reporte de cabina de dos sujetos que se habrían accidentado a bordo de una motocicleta sobre el anillo periférico a su cruce con la calle Industria Textil. En el lugar quedó el cuerpo sin vida de un masculino de 30 a 35 años de edad, en tanto su acompañante, aparentemente de nacionalidad colombiana, fue trasladado en estado regular al puesto de socorros. En el sitio, al lesionado le fue asegurado un arma de fuego, así como una mochila con más de 200 mil pesos en efectivo. Tras ampliar la información de lo ocurrido, un ciudadano manifestó que ambos sujetos lo habrían despojado a mano armada del dinero en efectivo. Cabe señalar que al ampliar la información del servicio, se pudo saber que los sujetos también podrían ser los responsables de otro robo a persona en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en las inmediaciones de las avenidas Patria y Américas, por lo que ya se investigan ambos casos. De estas y otras noticias, puedes consultar más información en nuestras redes sociales. Recuerda reportar cualquier emergencia al 911 o directo a nuestro C5 Zapopan al 33 38 36 36 00. Policía de Zapopan.